Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mr. President, take move the adapter to the Senate Joint Resolution 11-5. Mr. President, take move the adapter to the Senate Joint Resolution 11-5. Mr. President, I'm doing a second amendment on the Tira Cleric and the Resolution Rogier. Mr. President, Senate Joint Resolution number 11-5, a Senate Joint Resolution to call the first joint resolution, first joint session of the 11th Olbirak-Lulau to receive His Excellency Surrongan S. Rips, Jr., President of the Republic of Palau to deliver the state of the Republic of State Joint Resolution safety. Mr. President, that will deliver a State of the Republic Address by April 29-5. Mr. President, does not deliver a State of the Republic Address by April 29-21. Mr. President, President of the Senate, Honkons Paulis. ProLidero. Seguida a resolución ng Uy, bien, na na mga motion, adaptar ng dim color. Sancío. Alaba discussion. Tiro. Eh? Alaba discussion, eh, Sen. Alaba discussion, eh. Sen. Sen. Mayor. Presidente, díbol blotach, sette a resolución ng ng. Seguida, April, 29, ratenokla, gratuito. G. Seguida. 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 Presidente. Seguida. Seguida. elébno Elviraglulau. En un moment, la presidenta, a tanca presidenta, Suraen-luibis, jr. La República of Palau, elmié deliversel. el primer estado de República. El día de hoy teníamos en abril de 29, 2021. Tiene que alterar la Constitución en el artículo 8, succción 13 de la Constitución, requiere al presidente a la Blur-Belón de hacer un reportador anual del ano de la Progresión para la Administración. Desde que este es el proceso de administración en el reporte de la clave de la presidenta del Mundo de la ANA. Hay que hacer el reporte de la Presidenta del Mundo de la ANA. Hay que hacer el reporte de la Presidenta de la ANA. La resolución de la senación en la Casa de la primera sesión de la 11 de la Biraquiló, en el 29 de la ANA. 10 a.m. el telche Senate Chambers President Surangal Whips me deliver the state of the Republic Address President His Excellency Surangal Whips Jr. President Blue Wallow Chief Justice All the Eyes Call Chief Reklai High Chief Ibadul I call President Speaker House 11 Albirang Lulong Seguide Mr. President Arangal Tear Resolution Solange Flor Lider Maltzum Mendiang Discasione Senatore Rizal Wumest Lider Sieben Elie Atiabelao Malmanya Sia Shing Arbeck Leaders Includi Ha Speakers Mar Ome Tear Speakers Mar Am Association Mal Lakal Mekite Tiang Tecnic 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 Técnic Tecnic 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 Justicia, un marco sin la añera y galau, cielo, sin la añera y galau. Ahí sí. Twitter y el técnico. Si el point era... Si el point era... Esa la unión el point, Mr. Presidente, un día se puede extender la invitación en el more la state leadership. Si el de Twitter el técnico, le puede incluir la asociación al caballero, la asociación al speakers, el más capítale resolución. Senador Marriol. Presidente, el presidente del me deliver la state address en el joint session. Y el presidente del me del joint session. En el día me deliver el presidente del me deliver el presidente del me del joint session. Senador Lodim. Salve, Mr. Presidente. Mala, en el día me delito. Senador Marriol. Mr. Presidente, en el día me del día el día de hoy el día de hoy el día de hoy el día de hoy y el día de hoy. El día de hoy el día de hoy. El día de hoy el presidente del me del adresar la república el día de hoy. Salve, Presidente. Salve, Presidente. Salve, Presidente. Salve, Senators. The clarifications of the resolution. Salve, do you have a bid for the resulting invitation? I will be the provider information. Salve, do you have a bid for the resolution? Salve, do you have a bid for the resolution? Salve, do you have a bid for the resolution? Do you have a bid for the June 1st? La primera sesión es la Cámara de la Cámara. La primera sesión es la Cámara de la Cámara. La primera sesión es la Cámara de la Cámara. La primera sesión es la Cámara de la Cámara. La primera sesión es la Cámara de la Cámara. La primera sesión es la Cámara de la Cámara. La primera sesión es la Cámara de la Cámara. La primera sesión es la Cámara. La primera sesión es la Cámara de la Cámara. La primera sesión es la Cámara de la Cámara. La segunda sesión es la Cámara. La segunda sesión es la Cámara de la Cámara. La segunda sesión es la Cámara de la Cámara. La Cámara de la Cámara de la Cámara. La segunda sesión es la Cámara de la Cámara. La segunda sesión es la Cámara de la Cámara. La segunda sesión es la Cámara de la Cámara. La segunda sesión es la Cámara de la Cámara. 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 11-39 transmitir executive order 445-446 declare open season harvesting 2021. The note included information. The next item report to the department heads that take note the Department of Communication 11-3. The next item, Bill, Resolution and Other Matters from the House of Regrets and the note transmitir the House of Communication 11-13, transmitir the House Bill 11-20-1-S, the amendment title 4 of the PNC, the justices of the Palau Supreme Court that will fully perform their judicial duties and for other related purposes. The note is the same as the appropriate part of the calendar. The item 8 and item 9 is the order of the day. The bill calendar. The first reading is the Senate Bill 11-25. Senate Bill 11-25. A bill for an act to modernize and streamline the election process, limit the time in which absentee ballots are to be counted, and for other related purposes. Thank you very much. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sen. Gracias. Gracias. Presidente. 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 former national officer, Salaam, Mr. President. Salaam, Senator Rodim. Senator Lavell. President, President, Mr. President, I would like to say that the process of transition from one government is the administration. The administration is the Constitution, the Constitution, and the legislative funding. The administration is the major department of executive runs. The executive runs is headed by the President. President, I would like to say that the President Mundinil Tangal, asuma, and the minister of the department. I would like to say that the President will concentrate on the policy direction, and I would like to to say that the leadership meeting Gracias. 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 Presidente Gardeninger, a first reading, a move in the past, a first reading, House Bill 11-20-1-S. House Bill 11-20-1-S, a bill for an act to amend Title IV of the Palau National Code to allow justices of the Palau Supreme Court to fully perform their judicial duties and for other related purposes. House Bill 11-20-1-S, a bill for the President of the Palau National Code, a bill for the Court of the Palau Supreme Court. House Bill 11-20-1-S, a President of the Palau National Code. Gracias. 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 en el 12 de marzo. En el 12 de marzo, 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 enel que, en el 12 de marzo, cuando la gente se anima a unos 10 hub rados, y en la forma de elegamente una ozita, la gente faima el que dice, la gente significa que hay queer la cooperación donde knife, queleza a una pregunta, la Gracias por ver el video 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 Page 2 Gracias por ver el video 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 Gracias. 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 Presidente, presidenta, ma'am sa'u la taakul floridora, na'u la muna muna'u la muna t'almuta'l muna t'almuta'l muna si'l kong das en kansunun l'algo rengi ira aty t'il aure de, mr. presidente, a'y gale te resolusyon a'u a grant a permission ng mapu si mang malsi ni. Di suaka lo asay, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mr. President, presidente, x la rechtvaireidad se nosotra... diagonal del depend сбora deknown empezamos a la UAE. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias. Thank you. Gracias. Thank you. 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 Gracias. 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 ¿Cuál es la opinión de la ley de la ley de la ley? ¿Cuál es la opinión de la ley de la ley? ¿Cuál es la opinión de la ley? un sistema de administración para lo que Марa tiene un sistema de administración Por lo que más, nosotros asociamos la sostenibilidad de la institución de las instituciones que les finanzas se impulsan en la comunidad de Estados Unidos. y al guida motumura al cel a colar mes rimas se quedan en negir el martiré de tiad y mnac al vestir rogui de morgon y la loura y a guida a financés me lancócter m3 y de la sula seré torsion va sur la presidenta ms le news sera Gracias. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Thank you. Thank you. Gracias.